Hoy os traigo un pelotazo, una puta pasada, una nueva reseña extrema, vamos a ello Bueno pues como vengo anunciando desde el lunes y ayer también, no exagero, os traigo posiblemente el mejor disco de black metal del año Algo muy gordo tiene que pasar, algo muy gordo tiene que salir al mercado para que este disco no lo sea Estamos hablando de este de aquí, de la banda de black metal griego Lunar Spells Vamos a ver que nos cuenta Metalum acerca de ellos Bueno pues lo que nos cuenta Metalum es que llevan activos desde el año pasado, en 2020, que se formaron No han perdido el tiempo, porque ya en 2020 sacaron el primer EP, que también es para escucharlo, de la marinera Hacen un rock black metal, y lo típico, pues hablan de oscuridad, depresión, misentropía y odio Que es el black metal primigenio de toda la vida Aquí tenemos a los miembros de la banda, que la verdad es que no cuentan mucho Dicen que son miembros de la escena del black metal, o del metal extremo griego Pero si nos vamos aquí a los miembros, el único que tiene así un poco de bagaje es Cryptic Por ejemplo en Chaoscraft, o en la banda de Brutal Death, Abnormal y Humane Pero del resto, pues no se sabe más cosas No sabría deciros muy bien que más grupos de la escena griega forman parte de estos músicos Lo que sí comprobamos es que este año, hace una semanita nada más, sacaron este primer disco Where Silence Whispers, que es el que vamos a tratar ahora mismo Poco tiene que ver este grupo con grupos de black metal de la escena griega Como puedan ser Acerontas, Kauir, o los propios Chaoscraft Esto de aquí suena a black metal noruego, de los 90 Noruego nórdico en general, pero sí que me suena mucho a los grupos que llevaba Munfo Ya desde el primer tema, Praying for Retention, la melodía suena mucho a Satanic Warmaster También por eso decía que es nórdico en general, a lo que suena Suena mucho también a los primeros Horna Pero sí, los primeros Satyricon, el primer disco de Immortal, Drown in the Light Que bueno, no son nórdicos, pero también llevan ese rollo En fin, han sabido coger muy bien el relevo de esa época dorada del black metal nórdico Y traerlo a día de hoy, aquí, cualquiera diría que son griegos Una producción muy buena, con unos teclados muy dungeon La verdad, pues eso sí, los primeros Satyricon, Satanic Warmaster y demás Son seis temas, lo que consta el disco, que se pasan volados Entre 5-7 minutos cada tema, pero es que Te quedas tan embobado con este disco, que es que se te pasa volado A mí me ha pasado Yo lo he tenido que escuchar tres veces, a lo mejor cuatro veces seguidas Para decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que tengo aquí, en las manos? Una maravilla, la verdad Muy bueno Además, los teclados no hacen que se pierdan las guitarras No hacen que se pierdan las voces Está todo muy bien compactado y muy bien cimentado Dando unas melodías brutales O sea, es que son unas melodías A mí, pues eso, me recuerdan Me han recordado más las melodías a Satanic Warmaster Y a los primeros Horna Más que a cualquier así otro grupo de Por ejemplo, noruego, de Munfo Como decía Pero llevan el mismo rollo Es que es el mismo rollo De hecho, la portada, como veis Es muy rollo medieval Muy también rollo Dungeon Synth Un poco, pues, me recuerda A la portada del Dark Medieval Times Por ejemplo En fin Es que es Transportarte a otro mundo Transportarte a otro mundo directamente La presentación, como veis, es en Digipack Se abre Así Tres panelitos Y han tenido la iluminación Se les ha iluminado la bombilla Haciendo Pues el logo en dorado El título también Los títulos de las canciones ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo En el EP del año pasado Pues es oscuro Pero oscuro, oscuro Entonces aquí, bueno Más o menos se puede ver Con el reflejo de la luz Pero en realidad Es muy oscuro Y apenas Se puede entender el logo O el título del EP Y demás Y es una presentación Más sencillita ¿Vale? Sí Le da un rollo así Muy oscurito y tal Pero, hombre Me molaría leer Que pone Aquí, pues Han tenido esa decencia De hacerlo un poco más claro Y poder leer las letras De las canciones Los títulos Y demás Todo lo que puedo decir De este disco Es poco Lo único que puedo deciros Es que lo escuchéis Porque es que es Lo mejor que he escuchado Mira que Llevamos algo más De medio año Ya llevamos Prácticamente, sí Diez meses De los doce Han salido muchas cosas He escuchado muchas cosas Y es que este disco Me ha dejado Picueto perdido Me ha Desbarajustado todo Porque No es lo No es lo común No es lo común Murtrider La primera demo Que reseñé aquí Sí que tenía Ese sonido De los noventa De black metal Muy crudo Y demás Pero es que esto es Coger La antorcha Del black metal Noruego De Moonfog Y decir Vale Me lo traigo De los noventa A los dos mil Con unas melodías Que sí Se acercan mucho más Al black metal Al black metal Finés Por ejemplo Pero Es el rollo Nórdico O al menos Así me lo parece Podéis escuchar El grupo Y podéis comprar El disco Y el EP También Porque ya os digo yo Que en cuanto lo escuchéis Vais a tener muchas ganas De comprarlo Os dejo el link De Van Camp Aquí En la descripción Como siempre Podéis dejarme Vuestros comentarios Las reacciones Lo que queráis Os va a gustar mucho Y sé que seguramente Me dejéis Muchos comentarios De las impresiones Que os ha dado Nos vemos pronto Recordad Que estoy planeando El primer sorteo Del canal Al llegar A los doscientos Suscriptores Poco a poco Vamos avanzando Lo vamos consiguiendo Queda un poquito Pero poco a poco Por eso es muy importante Que podáis difundir Este canal Y compartirlo Con vuestros amigos Con vuestra familia Para poder llegar Antes En los doscientos Suscriptores Y poder realizar El sorteo Tengo la idea Ya preparada Lo único que queda es Conseguirlo Cuento con vosotros Nos vemos La semana que viene Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!